Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con la historia de Elías. Hace cuatro episodios o cinco episodios, mejor dicho, vimos la primera parte. Hoy vamos a escuchar la segunda parte y después de otros tres o cuatro episodios escucharemos la tercera y última parte de esta historia. Si quieres recibir el texto con toda la historia de estos documentos, ya sabes que después del capítulo 175, para recibir los documentos hay que suscribirse al podcast de Spanish for Beginners Easy. Para suscribirse vas a la página Spanishwithpedro.com y allí encuentras el podcast Beginners Easy y las instrucciones para suscribirte y allí explico los documentos que vas a recibir de este podcast, del avanzado o del intermedio o avanzado, y por supuesto del Beginners Easy después del 100. Creo que es una forma para recibir los documentos automáticamente, cada 15 días, el 1 y el 15 de cada mes, yo te envío los documentos y de esa forma también contribuir, ayudar a que pueda hacer más episodios, a que pueda seguir produciendo más episodios. Y ahora, la historia, la segunda parte de la historia de Elías. Elías no sabía si reír o salir corriendo. Aquella mujer, sentada en el sofá de su casa, le estaba diciendo que lo iba a detener y que se lo iba a explicar en un bar. Lo siento, pero no voy a ir con usted a ninguna parte. Salga de mi casa inmediatamente. Venga conmigo y no me haga perder el tiempo. Usted no es la última Coca-Cola del desierto, señor. En ese momento, Elías notó algo muy extraño. Se sintió como un niño al que han pillado con las manos en la masa, o sea, haciendo alguna travesura. La mujer lo miró con autoridad y le indicó que fuera con ella. Él no pudo resistirse, especialmente después de que ella le mirara con ojos que no eran de este mundo. La señora dejó el periódico en la mesita de cristal, tomó su abrigo azul y se dirigió hacia la puerta. Por favor, cierra la puerta y vamos a tomar las escaleras. No me fío de estos inventos modernos. Además, soy un poco claustrofóbica. Qué seguridad, qué fuerza, pensó él, pero sin atreverse a decir palabra. Él la siguió, cerró la puerta de la casa y, casi por primera vez en su vida, Elías no tomó el ascensor. Ella iba primero y había decidido bajar las escaleras. —¿Enciendo las luces? —preguntó Elías. Ella no respondió y continuó descendiendo. —He dicho que si quiere que encienda las luces —preguntó protestando, quejándose por la falta de respuesta. —¿Por qué no me responde? —dijo exasperado Elías. —Porque yo solo respondo a preguntas relevantes. Vivimos en una sociedad en la que parece que todos tenemos derecho a hacer preguntas. El mundo estaría mucho mejor si cada persona, antes de plantear una cuestión, pensara un poco si la pregunta es necesaria. Después de esa respuesta, él decidió permanecer en silencio. No fue capaz de alejarse de la mujer. Parecía que una fuerza superior lo estaba empujando y él solo podía dejarse llevar, ceder y avanzar como un cochecito al que un niño con el control remoto maneja sin lógica alguna. No se asuste cuando lleguemos a la calle. Va a haber algo diferente. Pero después de nuestra conversación, todo será normal. Se lo aseguro. Salieron a la calle. No había nadie. Estaba totalmente vacía. Elías se quedó de piedra. Aquella no era su calle. O lo era, pero sin gente, sin tiendas, solo edificios de viviendas. La única excepción era un bar, con un letrero antiguo que parecía de esos que vemos en las películas del oeste. Escrito con letras blancas, sobre fondo rojo, se podía leer imborrable. La mujer entró primero y se fue hasta el fondo del bar. Allí, en una mesa de madera, había dos vasos y una botella de whisky. Ella tomó la silla que miraba a la entrada. Y a Elías solo le quedó la opción de sentarse frente a ella y observar la pared blanca que había detrás. Ella tomó la botella, le sirvió una cantidad generosa y se sirvió una cantidad aún más generosa. Elías sonrió y pensó que la autoridad no era tonta. Soy la autoridad porque soy su conciencia. Elías intentó interrumpir, pero las palabras no le salían. No me interrumpa. Ahora debe escuchar y no decir nada. Hace 19 años, su sobrina Macarena vino a verle y le pidió un favor muy grande. Le dijo que su madre, Patricia, que es su hermana, se estaba muriendo y que tenía un deseo. En ese momento, Elías se estremeció y se llenó de vergüenza. No se atrevió a decir nada. Tomó el vaso y bebió. Levantó los ojos mientras bebía. La señora lo miraba fijamente. No como una jueza, sino como una madre decepcionada. Lo cual es mucho peor. Ella también bebió con elegancia, disfrutando del sabor de la bebida. Posaron el vaso en la mesa casi al mismo tiempo y ella continuó. Usted decidió negarse a cumplir el deseo de su hermana Patricia, a pesar de que Macarena se lo pidió con lágrimas en los ojos, a pesar de que ella se lo suplicó casi de rodillas. Usted, impasible, dijo mil veces que no, que se fuera, que le dejara en paz. ¿Por qué me cuenta esto si yo ya sé la historia? ¿Cómo sabe usted todo eso? Allí solo estábamos Macarena y yo. Ya le he dicho que solo responderé a preguntas relevantes. Y esas dos que me acaba de hacer no lo son. Elías bajó la cabeza. Había allí algo que no era de este mundo. Estaré muerto, pensó. Pero no, sabía, tenía certeza de que estaba vivo. ¿Será un sueño? Se preguntó. No, no es un sueño, Elías. Usted está vivo y despierto. Yo solo he cambiado algunas cosas exteriores para ayudarle a concentrarse. Para que las tiendas, los escaparates y la gente no le distraigan. ¿Y para qué hace eso? ¿Qué quiere que haga yo? Esas sí que son preguntas relevantes. Vamos avanzando. Se lo voy a contar ahora mismo. Pero antes vamos a terminar este vaso con un britis. ¿Y por qué vamos a brindar? Porque por fin ha dicho usted algo interesante.